Alfredo Luis Di Salvo, y vamos a hablar de los arqueros. Un gusto saludarte, estamos con Diego Carbone y con Andrea Pisciani, como todos los jueves a las 5 de la tarde, y el gusto de presentar a quien más libros ha escrito sobre jugadores de fútbol. ¿Qué tal, mi querido amigo, cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Realmente es un orgullo estar con Diego Carbone, y la chica que me nombraste... Andrea, Andrea Pisciani. Andrea Pisciani. Gracias. Mira, yo te quería hablar hoy de Miguel Ángel Pepe Santoro, que fue un revolucionario en el arco de Independiente, ya en su primer año como titular en el equipo, en 1963 con su título de campeón argentino, en Los Rojos de Avellaneda obtuvo la Copa de Primera División en 1963, en Nacional de 1967, en Metropolitano de 1970 y en Metropolitano de 1971. Y además, ganó, fue campeón en cuatro oportunidades de la Copa Libertadores de América, la Copa Interamericana y la Intercontinental de 1973. Pero yo me quiero quedar en un detalle que es muy relevante. Él fue asesor de arqueros y descubrió a Aldíbo Martínez, que justamente esta noche va a disputar contra Ecuador la Copa América. Así que este fue, en Independiente hizo de todo. Fue un gran arquero, fue asesor de arqueros y fue técnico. Ahora, el mes que viene, le van a hacer un monumento a tamaño natural a Santoro, con los brazos levantados, como cuando salía en la cancha. Fue un colaborador intachable con Maratea, donde salvó al club y dijo que tuvo muy buenas intenciones y por ese motivo lo apoyó incondicionalmente. Aparte, lo acabás de mencionar vos, fue el que formó nada menos que a Aldíbo Martínez, que hoy debe ser el mejor arquero del mundo, ¿no? Pero además lo maltrató Independiente en algunos momentos y siempre que tuvieron problemas salieron corriendo buscarlo a Pepe Santoro para que le sacaran las papas del fuego. Sí, es verdad, es verdad lo que decís. Pero, bueno, Pepe Santoro nunca evitó defenderlo a Aldíbo Martínez porque lo consideraba un arquero fuera de serie. Bueno, no se equivocó, porque estamos hablando del mejor arquero del mundo. A ver, Andrea. Respecto a Aldíbo, hola, ¿cómo estás? Que yo no te saludé. Sí, ¿qué tal, Andrea? Bueno, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Sí, igualmente. Pero vos sabés que aparte de ser un excelente arquero, como decíamos, que cuando saca la pelota y ya está armando lo que es la estrategia, las jugadas que van a ver, tiene un carisma, todos los chicos lo quieren, todos los compañeros lo quieren y tiene esa personalidad que tiene alegría, que no está con cara mal, sino que siempre está predispuesto a todo, a ayudar y estar constantemente liderando, ¿no? En el suarco. Seguramente aprendizaje de Santoro. Pero Pepe, un gran consejero. Completamos la charla, querido. Un gran consejero, Pepe Santoro, porque cuando el negro Ávila lo agarró Pepe Santoro y le dijo, en vez de poner afiches, carteles en las canchas, ¿por qué no compras los partidos y los transmitís? Después, el negro Ávila lo dejó afuera del negocio a Pepe. Claro. Bueno, mi querido... El negro Ávila no se privaba de nada, Guita no compartía. Mi querido Alfredo Luis de Salvo, finalmente se nos acaba el tiempo. ¿Cómo te fue ayer en el homenaje a Ernesto Cherquiz Vialo? Mira, realmente me encantó tu discurso, Julio. Fue muy aceptable, muy prudente. Yo considero que sin elogiarte gratuitamente, fuiste lo mejor que hubo. No me gustó, por ejemplo, el discurso de Ernesto, porque le faltó un final. Lo tuyo tuvo un inicio, un desarrollo y un final. Me encantó, fue corto, fue conmovedor, te emocionaste mucho. Ernesto Cherquiz Vialo se lo merece. Yo creo que está entre los mejores periodistas del mundo. Muy bien. Mi querido Alfredo Luis de Salvo, hoy nos trajiste a un arquero, al formador del Divo Martínez. Muchas gracias, saludos a tu familia. Muchas gracias desde acá, desde AM1220. Gracias, Alfredo. Bueno, un abrazo a todos y principalmente a la audiencia, que para eso trabajamos todos. Gracias. Un beso. Bueno, Alfredo Luis de Salvo, es un fenómeno la cantidad de libros que ha escrito. Gracias. Gracias. Gracias.